Muy buenas tardes. Soy Ana Trisca, gerente de Marketing y Comunicación de AP Sistemas y voy a presentaros una vez más uno de nuestros webinars del calendario WhatsApp InTech. Iniciamos este mes de marzo con una temática muy novedosa, el por qué y cómo Javascript se está transformando en un lenguaje fundamental en los entornos corporativos. Durante los próximos 60 minutos vamos por tanto a hablar del cambio de paradigma que introduce la adopción de las nuevas arquitecturas Javascript, explicaremos también el concepto de Fullstack y veremos en detalle las distintas partes que lo componen, front-end, back-end, Fullstack, Javascript. Para terminar, mostraremos un ejemplo práctico de una arquitectura Fullstack sobre una demo que representa un CTI. Si os surgen preguntas a lo largo del webinar, como siempre podéis enviarlas online a través del chat y responderemos a ellas en los 20 minutos finales que hemos reservado para ello. Y sin más, os voy a presentar a nuestros ponentes de hoy, Jorge Sánchez, responsable de nuestras líneas de negocio Javascript y movilidad y César Garro, arquitecto experto en nuevas tecnologías. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias, Ana. Gracias, Ana. Bueno, como ya me ha presentado Ana, yo soy Jorge Sánchez, soy responsable de las líneas de negocio de arquitectura Javascript, movilidad y diseño weblist. En concreto, en este webinar, lo que vamos es a presentar las posibilidades de las arquitecturas Javascript más extendidas. Para quienes no las conozcan, esperamos que con esto adquieren una visión global en cuanto a las posibilidades de este tipo de arquitecturas y del concepto Fullstack. Para quienes ya las conozcan, bueno, pues esperamos poder aportar algunos datos que les resulten interesantes y relevantes. En el modelo tradicional, el frontal se ve reducido a una capa de presentación que tan solo presenta el contenido suministrado e incluso en muchos casos se formatea ya en la capa de back. Se trata de un modelo que es maduro, que tiene muchos expertise en el mercado, que tiene grandes prestaciones para los entornos corporativos. Sin embargo, el escalado de costes es directamente proporcional a aspectos como la disponibilidad o la concurrencia. Por no hablar de los techos de rendimiento que presentan este tipo de arquitecturas. Esto hace, en muchos casos, deseable e incluso necesario buscar alternativas. La principal alternativa tecnológica y conceptual a estas arquitecturas más tradicionales son los entornos tecnológicos Javascript. El cambio de paradigma que proponen las arquitecturas Javascript afecta tanto al front como al back, tanto recubriendo arquitecturas tradicionales como en soluciones en twin Javascript, que es lo que se llama Fullstack. Algunas ventajas que presentan este tipo de arquitecturas Javascript son que permiten una mayor separación de capas y control de la navegación, que mantienen una estructura de alta escalabilidad y máximo rendimiento y que mejora la experiencia de usuario en cualquier tipo de plataforma. Cuando hablamos de rendimiento, bueno, pues el rendimiento que tiene una arquitectura tradicional, todos lo conocemos, cada cliente, cada persona conocerá el suyo. Realmente, con un recubrimiento de esa arquitectura tradicional, con un recubrimiento Javascript de esa arquitectura, se pueden alcanzar rendimientos hasta 200 veces superiores, un 200% superior. Y con soluciones Javascript end-to-end, de hasta un 500%. Y, bueno, pues como consecuencia también de todo lo que suponen las arquitecturas Javascript, se aceleran los tiempos de desarrollo, se reducen los costes en infraestructura y al final, que es lo que en muchos casos nos importa, se mejora la obtención de ROI. En cuanto a la capa front, bueno, pues una de las capas donde mayor incidencia tiene Javascript en el mercado en los últimos años es justo la capa front. Al contrario que las arquitecturas más tradicionales, que en muchos casos se ven obligadas a cubrir funcionalidad de navegación, transformación, routing o presentación en proxys, APIs o incluso la parte de back en ocasiones, las nuevas arquitecturas Javascript ofrecen un cambio de paradigma hacia lo que se denomina cliente inteligente. Esto significa que somos capaces de hacer toda la renderización y aprovechar la potencia del cliente para descargar al servidor de todos los aspectos que no sean puramente funcionales. Es decir, que estos frameworks son capaces de controlar el cliente con plena seguridad y derivar toda la funcionalidad no directamente relacionada con el negocio, como es la navegación, los flujos o incluso cálculos en tiempo real. Esto se traduce en una descarga muy importante del servidor, cuya inversión en escalabilidad disminuye radicalmente en función del número de usuarios a los que deba dar servicio. También es relevante indicar que las tecnologías Javascript de la parte front soportan arquitecturas SPA, es decir, una única página con múltiples vistas y objetos, lo que simplifica la arquitectura, la navegación, la cantidad y calidad del código fuente y como consecuencia directa mejora la experiencia de usuario. Por último, aunque muchas veces no se menciona ya que se da por hecho, estamos hablando siempre de clientes multidispositivo y de arquitectura full responsive. Hoy en día hay muchos frameworks Javascript orientados a la parte front y siguen surgiendo nuevos. Frameworks que ya están extendidos y contrastados pueden ser backbone o embed, pero los temas extendidos, soportados y empleados en entornos corporativos sobre todo, son los siguientes. En primer lugar, AngularJS. AngularJS es un framework de Google y a diferencia de la mayoría de los frameworks Javascript front, implementa su propio modelo de vista controlador. Esto simplifica su implementación al no necesitar terceras partes para ofrecer una solución completa a la capa front. Hoy en día, Angular es una realidad de mercado que ofrece una ventaja competitiva importante y de hecho es empleada en grandes empresas ya en su propio front. Estamos hablando de empresas como Reganer o como Inditex. El siguiente es React. ReactJS es un framework de Facebook que puede emplearse tanto para el desarrollo de componentes específicos como para la implementación completa de frontales, aunque en este último caso requiere de arquitecturas en UVC por encima, como podrían ser flags o red flags. Es muy importante reseñar que implementa de forma nativa SEO, es decir, que tiene una orientación muy importante a tratar el SEO dentro de lo que es la estructura del framework. Empresas que utilizan React, pues la propia Facebook o EBC, por ejemplo. El siguiente sería Polymer. Polymer también es un framework de Google, pero está totalmente orientado a Word Components. Y al igual que React, pues se ha empleado tanto como solución front completa como para implementar Word Components dentro de cualquier otra arquitectura from JS. Entre las empresas que lo emplean, bueno, pues estamos hablando de empresas como Salesforce o Verlucer. Y queríamos hablar también de lo que es Angular 2. Angular 2 es una versión bastante rupturista del framework Angular en muchos sentidos. El más importante quizá es que ha cambiado su orientación a componentes, eliminando ya el modelo vista, hasta la inclusión de TypeScript. No va a ser retrocompatible con las versiones 1X de Angular. Es decir, que migrar de Angular 1X a Angular 2 va a requerir cierto esfuerzo de recodificación. Por otro lado, es cierto que esta misma no retrocompatibilidad ya se da con las distintas versiones de Angular 1X. Es decir, si tú ahora mismo tienes Angular 1X en tu frontal, 1.4, tendrás que hacer cierto esfuerzo de migración para pasar 1.5. Sí que cabe reseñar que el rendimiento que ofrece Angular 2 es muy superior a Angular 1. Aunque también cabe reseñar que está en pre-release. Es decir, que es una versión todavía no liberada. Los frameworks JavaScript, especialmente la parte front, cubren necesidades cuya diferencia puede ser sutil en ocasiones y diametral en otras. En ATE Sistemas dedicamos una parte específica de nuestro tiempo a trabajar con estos frameworks en fases muy tempranas, incluso en beta o alpha-release, lo que hace que conozcamos con bastante soltura este tipo de frameworks cuando se convierten en realidades de mercado. En parte debido a este conocimiento transversal, así como a las implementaciones que realizamos, tenemos la capacidad de extender y adaptar estos frameworks con soluciones como Angular Base o React Base. Estas son soluciones open source que lo que hacen es ampliar sus respectivos frameworks empleando diversas herramientas y buenas prácticas que permiten comenzar a desarrollar mucho antes. Incluyen aspectos como testing, web sockets, estructura de carpetas, de herramientas de procesado y preprocesado, preprocesado gráfico, lesas. Pues incluyen ya una serie de herramientas y de funcionalidades de base que permiten no tener que montar el entorno cada vez que vas a afrontar un desarrollo y que además, en ciertos casos y aspectos, obligan a implementar buenas prácticas en la codificación. Ejemplos de sitios donde AnteSistemas trabaja ya en front con esta tecnología son Bankia o IMG. En la parte de BAC, bueno, asumiendo los niveles óptimos de seguridad, escalabilidad, madurez y rendimiento a nivel corporativo, añadir funcionalidad en un BAC tradicional suele ser un proceso lento y que, aun incluyendo políticas de refactorización y altos niveles de aseguramiento de la calidad, tienen cierta tendencia a generar deuda técnica y, sobre todo, aumentar el coste de incluir esa dicha nueva funcionalidad con el paso del tiempo. Si bien es cierto que se trata de arquitecturas sólidas, conocidas e industrializadas con gran presencia en el mercado, el dotarlas de nueva funcionalidad y mantener o mejorar características tales como rendimiento o escalabilidad requiere una inversión constante que en muchos casos no ofrece los frutos esperados. Otro aspecto relevante es que arquitecturas industrializadas para facilitar la adaptación de nuevos desarrolladores suelen ser muy rígidas en cuanto a modificaciones necesarias en las capas de presentación, que sí que cambian a otra velocidad, lo que acaba generando un problema de tener que acoplar dos velocidades distintas de desarrollo, lo cual es especialmente relevante en entornos corporativos y con todo lo que ya supone, pues al final distintos talento market, distintas arquitecturas, distintos equipos. Las arquitecturas BAC-JS no solo ofrecen una integración mucho más flexible y totalmente compatible con la demanda de información de las capas front, sino que ofrecen mayor capacidad de generar estructuras de comunicación en el momento, al vuelo, lo que entre otras cosas permite, si la arquitectura la soporta, integrar la capa de API dentro del propio BAC. Adicionalmente, la velocidad de desarrollo es muy superior, así como la capacidad de refactorizar o incluir nuevas funcionalidades sin perder rendimiento o escalabilidad. Si bien es cierto que no se trata de una tecnología trascendida en el mercado y que por lo tanto requiere de mayor grado de especialización, lo que ofrece al final es mayor flexibilidad, mayor capacidad de incluir funcionalidad, mejor rendimiento y menor ratio de generación de duda técnica. Cuando hablamos de BAC en entornos JavaScript, al final hablamos de Node.js, aunque existen otros frameworks. Como principales ventajas, ofrece un entorno de ejecución asíncrono, es decir, que permite que el programa avance mientras se ven ejecutando sentencias en paralelo sin tener que esperar a que estas finalicen. También ofrece un gran rendimiento y soporta con muy poco requisito de hardware, con un poco requerimiento de hardware, una mayor concurrencia de usuarios que los BAC tradicionales. Por último, las posibilidades de integración que ofrece de forma muy sencilla, en muchos casos incluso nativa, con bases de datos, con sistemas de cacheo, con WebSockets, con CDN, bueno, pues es muy fácil integrar todo este tipo de sistemas. Y bueno, como resumen, y aunque ya lo hemos citado, es especialmente recomendable para arquitecturas de alto rendimiento. Aunque es posible trabajar directamente con Node, generando los controladores que sea necesario, es muy recomendable emplear algunos de los frameworks modelo vista controlador especialmente diseñados para Node. Los más extendidos son los tres que figuran aquí, Sales, Meteor y Express. Por hablar un poquito más de cada uno de ellos, Sales es el más cross en el sentido de que está diseñado para ser usado con cualquier frontal, desde Angular a iOS y con cualquier BAC. Aunque su rendimiento de integración es mucho mejor con Node. Bueno, de esta forma, una de las grandes ventajas de Sales es que mejora la independencia entre capas y hace que en un momento dado pueda sustituir cualquier pieza de tu arquitectura sin que por ello sufra toda la arquitectura. Meteor, por el contrario, se concentra en exponer las colecciones de datos orientándolas al consumo que requieren las vistas. Es muy bueno en este aspecto, pero por ejemplo, por defecto ejecuta toda la programación de forma lineal. Lo que implica que sí que hay que invertir cierto tiempo y cierto esfuerzo en poder mantener la sincronía pura de Node. Por otro lado, Meteor sí que es cierto que a medida que se incrementa el número de páginas que debe servir y la concurrencia de usuarios baja un poco su rendimiento. Express es la E del stack min. Seguramente toda nuestra audiencia conozca el stack LAMP, que responde a las siglas de Linux, Apache, MySQL y PHP. Bueno, pues min es un stack valutizado en la misma línea, basado en Mongo, Express, Angular y Node. La E entonces es de Express y lo que viene a ofrecer es un recubrimiento mínimo sobre todo ese tipo de funcionalidades y la posibilidad de implementar sobre él. Es decir, por un ejemplo bastante gráfico, te da ya el asfalto y la máquina de asfaltar, pero realmente tú tienes que tender las carreteras, mientras que las otras dos fringos citadas, pues ya traen esas carreteras por defecto. Ejemplos de empresas que están utilizando Node en su back son Netflix, el New York Times o LinkedIn, entre otras. Un ejemplo muy relevante del uso de Node en la parte back es PayPal, la empresa PayPal. La empresa, queríamos hablar en más detalle del uso de Node en PayPal, ya que está migrando una parte muy importante de su core desde una arquitectura más tradicional, en concreto en este caso, Javaspring a Node.js. Con esta migración ha obtenido los siguientes resultados. Desarrollos dos veces más rápido con menor personal. Un tercio menos de líneas de código. Un 40% o menos de fichero. Pero cuando nos vamos al rendimiento, es ahí cuando la comparativa realmente es reveladora. Con una carga media de usuarios, la arquitectura Java mostraba un tiempo medio de respuesta de entre 1000 y milisegundos para operaciones sencillas o mostrar la home, y 1800 para operaciones menos livianas, como por ejemplo el acceso a wallet. La arquitectura Node, con el mismo volumen de usuarios, presenta unos tiempos de respuesta de 868 milisegundos en operaciones con el wallet y de 580 en presentarla a home. Es decir, en el caso concreto de PayPal, la arquitectura Node doble a la capacidad de respuesta y disminuye los tiempos medios de respuesta en un 35%. Estos datos son parcializados directamente por PayPal en su blog, PayPal Engineering. De hecho, dejamos aquí el enlace para quien quiera acceder al reporte completo. En cuanto al aporte de artesistemas a la parte de VAC, realmente existen muchas arquitecturas, muchas formas de implementar estos VAC JavaScript, ¿no? Hay una muy concreta que es a modo de middleware. Es decir, recubriendo lo que vendría a ser una arquitectura tradicional. Yo mantengo mi arquitectura tradicional con mi API tradicional y recubro eso de un VAC node que permite acelerar mucho el rendimiento, incorporar sistemas de cacheo transparentes a toda esa arquitectura más tradicional, donde el coste de implementación es mucho más elevado y garantizar un rendimiento mucho más elevado. Gracias a todo este conocimiento de las arquitecturas, de middleware y de implementaciones, pues tenemos la capacidad también de extender y adaptar los frameworks, de elegir las piezas más adecuadas para cada caso, ¿no? Ejemplos de integración que ha hecho Atresistemas con Node. Bueno, pues temas de WorkSockets, temas de bases de datos, aquí figura Mongo, pero por supuesto también tradicionales de transaccionales, sistemas de cacheo como por ejemplo Redis, TDNs como Alkamei, bueno, pues muchas. Y un ejemplo práctico de lo que se puede conseguir con este VAC node, en concreto relacionándonos con lo que hablábamos de poner una capa por encima de lo que es una arquitectura más tradicional, es el corte inglés. El corte inglés es una web con un tráfico muy, muy grande. Estamos hablando de la web principal de corte inglés.es y es una web que tenía tiempos de respuesta de hasta 12 segundos, ¿no? En casos de mucha concurrencia. Poniendo esta capa de Node, realmente lo que se ha conseguido es mejorar esos tiempos hasta dejarlos en dos segundos en esos casos de mucha concurrencia. Y todo ello sin afectar a toda esa arquitectura más tradicional que tiene por detrás. El concepto FullStack.js lo que viene a hablar es de utilizar en soluciones en TWEM, desde el front hasta el back, un único lenguaje de programación. Esto tiene muchas implicaciones. Implica realmente que el know-how de la forma de codificar y de la forma de desarrollar es común para los equipos de back y de front. Que la velocidad de desarrollo es común, que el hardware es común, que los IREs en muchos casos incluso son comunes. Es decir, realmente lo que hace es facilitar mucho, no solo la logística, sino la velocidad de desarrollo y la arquitectura de desarrollo. Permite múltiples estrategias de implantación. Como hemos hablado, puedes hacer una solución end-to-end desde el principio con un back Javascript, con o sin apión función de las necesidades, con un frontal Javascript, o puedes utilizar toda esta potencia de Ringo's Javascript para sobreescribir arquitecturas tradicionales mejorando el rendimiento global. Permiten utilizar políticas de websockers, de streaming de datos. El empleo de estas políticas, junto con el paradigma de cliente inteligente, descargan de mucha capacidad de proceso al back. Hacen que ese back no tenga que dar servicio a múltiples peticiones de la forma tan síncrona, con tal volumen como tienen que hacerlo ahora, sino que los propios clientes traten mucha de esa parte de lógica de navegación. Ejemplos de empresas que trabajan en parte o en gran parte de su arquitectura con Full Stack, pues Google. Google sí que trabaja casi todo en Full Stack, un ejemplo es YouTube. Facebook trabaja también en Full Stack, LinkedIn, sobre todo LinkedIn Mobile, y Amazon, sobre todo en algunas secciones. Bueno, a continuación, vamos a enseñar una demo de lo que es un ejemplo de una arquitectura de Full Stack. Es una arquitectura Full Stack que fue desarrollada funcionalmente para un CTI, pero que realmente, bueno, lo que queremos enseñar es la potencia que tiene la tecnología. Voy a pasar el testigo a mi compañero César. Buenas tardes, soy César Garro, arquitecto de nuevas tecnologías. Disculpamos un segundo, voy a levantar los servidores para poder haceros la demo. Como bien ha dicho mi compañero Jorge, en esta demo lo que vamos a tratar de enseñaros es un ejemplo de un producto que hemos construido utilizando precisamente este paradigma de Full Stack JavaScript. Quiero ser lo más transparente posible en cuanto a la parte funcional de esta demo, digamos así, de este producto, ya que está orientado realmente a un CTI, pero realmente lo que queremos centernos es en la base tecnológica que hay por deras y que hace posible este funcionamiento con la agilidad requerida y los requisitos técnicos que en este caso teníamos que eran bastante exigentes. Este proyecto como tal es un proyecto bastante complejo y como cualquiera de nuestros oyentes sabe, en cualquier proyecto que queremos que tenga un largo recorrido, ya sea a nivel de producto, ya sea como un sistema de desarrollo interno, es fundamental que tenga una arquitectura sólida para poder gestionar una buena escalabilidad, mantenibilidad y sobre todo la modularidad de los distintos componentes para de ese modo permitir precisamente poder hacer un desarrollo mucho más acotado y mucho más escalable en todos los aspectos. En este caso, hemos utilizado, como os hemos contado un poquito antes en la presentación anterior, angular base como base de desarrollo para construir toda la arquitectura que soporta este desarrollo y gracias a ello hemos tenido toda la suite de productos que nos permiten gestionar este desarrollo de una manera mucho más ágil y mucho más segura a nivel de calidad del código. Todo el desarrollo se ha realizado con un angular, en este caso es angular 1, no es angular 2. Cada uno de los componentes que veis son independientes, es decir, el desarrollo entero está orientado a componentes precisamente para fomentar esta modularidad y acotar la funcionalidad de cada uno de estos componentes siendo reutilizables a lo largo de todo el portal. Como vais a ver, realmente el frontal está construido utilizando el modelo SPA y realmente tenemos dos frontales. Uno orientado a un agente, en este caso el agente sería dentro de lo que es el modelo de CTI para que, para poneros en contexto y entendáis ciertas cosas de la demo, sería la persona que en un momento dado en un con-center nos coge el teléfono y por otro lado tenemos un supervisor que puede gestionar en agentes. ¿De acuerdo? De esa forma tenéis un poco más en mente el porqué de ciertas partes de este desarrollo y el funcionamiento del mismo. Muchos componentes, como vais a ver, son similares entre sí y precisamente esto es por esta orientación a componentes que hemos utilizado y el código como tal está referenciado a lo largo de todo la arquitectura de desarrollo. En este desarrollo en particular estamos viendo el panel, en esta demo en particular estamos viendo ahora mismo el panel de la gente. Toda la información que llega, que alimenta este panel llega a través de WebSockets. Para ello, a través de AngularBase hemos hecho un recubrimiento que permite esta inclusión de WebSockets en los frontales. Esto es así porque Angular por defecto no tiene esta función. A través de AngularBase lo que permitimos es que se inyecte información en tiempo real y esta información pueda ser procesada y gestionada automáticamente por los diferentes frontales en este caso directamente en el cliente. ¿Esto qué quiere decir? Esto lo que quiere decir es que estos desarrollos que estáis viendo representan un cliente lo que podemos llamar un cliente inteligente. No está bien que digamos que es un cliente pesado porque realmente no supone el mismo esfuerzo de procesamiento para un desarrollo que los clientes pesados tradicionales. En este caso actualmente lo que estáis viendo realmente es un es el servidor que está funcionando ahora mismo en esta máquina y está inyectando la información en tiempo real a través de WebSockets y podemos ver realmente cómo cada uno de estos elementos que vemos en este widget representa un objeto definido en el frontal en la memoria. Hemos llegado a hacer pruebas de rendimiento donde tenemos representación de hasta 500 objetos al mismo tiempo en una máquina estándar con 4 GB de RAM sin tener problemas de rendimiento ni de ningún tipo de realización en el performance. Dentro de lo que es este desarrollo podemos ver cómo van entrando mensajes de distintos tipos cada uno de estos mensajes como os comento está representado como un objeto internamente y cada uno de ellos se comporta como un plugin específico en función de si es un correo electrónico o un mensaje de chat o en este caso mensajes que lleguen a través de cualquier canal una llamada telefónica o un mensaje a través de una red social cualquier cosa eso es específico de este proyecto pero realmente lo que queremos representar es la capacidad la elasticidad del sistema que conseguimos con este desarrollo orientado a componentes como vemos los widgets son flotantes podemos hacer ediciones sobre el widget en el momento hacer transferencias a otro usuario en un momento dado de un correo electrónico a través del bug podemos minimizar el widget y hacer que desaparezca de la pantalla y rescatarlos posteriormente esto es algo que tradicionalmente utilizando tecnologías más digamos tradicionales en el mercado esto costaría un esfuerzo de desarrollo muchísimo mayor de esta forma lo que hemos conseguido es reutilizar cada uno de los componentes de desarrollo y realmente hacer referencias a ellos en el código como veis para todo esto se ha utilizado material design y después vamos a poder ver un ejemplo un poco más cercano de este material design realmente la representación del mismo como vemos realmente están llegando todos los mensajes y cada uno de estos va llegando y va llenando digamos los umbrales que tenemos definido dentro de unos ciertos parámetros que son totalmente configurables igualmente gestionamos ciertas colas de mensajes para que estos mensajes no se pierdan y realmente todos estos mensajes viven al mismo tiempo conviven en el cliente es decir el servidor como tal el esfuerzo que tiene que hacer es mínimo y con esto que es lo que conseguimos lo que conseguimos es que el cliente sea quien procesa todos estos mensajes y los mantenga en memoria liberando de toda esa carga al servidor como veis los paneles son totalmente elásticos y realmente podemos hacer una gestión realmente ágil de todos estos ítems que estamos visualizando os voy a enseñar ahora el panel en este caso del supervisor de acuerdo como veis este panel utiliza componentes similares no exactamente iguales pero similares y esto es precisamente gracias a esta reutilización de elementos que tenemos en la arquitectura base para este desarrollo para poder hacerlo de una forma digamos segura lo hemos hecho utilizando TDD y este y estos test inmunitarios lo hemos hecho en este caso con Mocha Echai y en este caso Karma para el test runner esto es una parte más de angular base o de la suite base que puede ser angular base red base como comentaba mi compañero Jorge anteriormente como os comento igualmente toda la información está entrando vía web socket a través de ciertos parámetros y va alimentando de alguna manera este frontal que estamos viendo aquí todos estos objetos que vemos aquí representados en este caso tres llamadas cinco mensajes 58 mails ocho mensajes de redes están como viendo al mismo tiempo esto que es lo que implica lo que implica es que el procesamiento de estos mensajes así como las estadísticas se están gestionando se están calculando en tiempo real en el cliente descargando completamente al servidor en este caso podemos tener un desgranado de todos estos mensajes realmente desde donde nos está llegando es decir desde que agente nos está llegando y desde que red nos está llegando ya que al final de cuentas el servidor perdón el supervisor como os he comentado antes al final gestiona múltiples redes múltiples agentes y la carga de este es muchísimo mayor en este caso permitimos hacer filtrados en tiempo real como vemos podemos cancelar completamente la información que llega y los cálculos como vemos se gestionan en tiempo real pudiendo activar o desactivar lo que nos interese esto es posible gracias en gran parte a este desarrollo esta arquitectura que es capaz de soportar todo este cálculo de mensajes todo este cálculo de procesamiento de mensajes en tiempo real la interfaz como vemos es muy líquida y permite hacer cosas como por ejemplo que los widgets que vemos en el centro realmente sean totalmente customizables por parte de en este caso la persona que esté visualizando el panel esto lo que nos permite es hacer un desarrollo modular y escalable es decir nos permite hacer en un futuro n desarrollos donde podríamos tener widgets acotados a las necesidades de cada uno por ejemplo podríamos tener un mapa de calor de cada uno de los agentes y ver como realmente se están distribuyendo los mensajes y las llamadas entre las distintas redes en este caso que se llaman contact nets en lo que es en el ámbito de CTI como os comento todo esto es totalmente elástico y como podéis ver se gestiona perfectamente y se recalcula digamos así todo en tiempo real en el panel de la derecha que estamos viendo a continuación lo que vemos realmente es el estado de los agentes que tenemos que está gestionando actualmente este supervisor estos agentes lo que representan realmente es cada uno de estas personas que nos puede coger el teléfono en un momento dado en un call center en una atención al cliente todas las estadísticas que vemos se están calculando igualmente en tiempo real en el cliente es decir nada de esta información llega por parte del servidor aunque tenga una representación en un momento dado en una base de datos esto que es lo que permite lo que permite es descargar de procesamiento completamente al servidor y permitir que en un servidor digamos con limitadas capacidades con unas capacidades de escalado más limitadas que en una arquitectura tradicional podamos tener muchos más clientes digamos así consumiendo información de ese servidor vía WebSocket como os comentaba antes hemos utilizado como paradigma de desarrollo a nivel de interfaz gráfica el material design y aquí podemos ver como esto es un claro ejemplo de una de este material design de este diseño basado en material design esto al final es una tarjeta de contacto que se permite la edición del contacto y permite editar en este caso la información de estos contactos la información como vemos se recalcula sin que la página se recargue en ningún momento y podemos navegar de la misma forma que en este caso en el panel del agente por destacar algunas de las cosas que ha comentado César en esta demo realmente lo que supone a nivel de arquitectura es que un único streaming de datos desde la parte BAC puede ser consumido en tiempo real de forma simultánea por N clientes en este mismo equipo esto es un un MAC de de 4 GB de memoria 600 objetos han convivido de forma simultánea con dos frontales sin ningún tipo de problema de rendimiento pero en pruebas adicionales un servidor dedicado con toda la parte de Node sirviéndolo en el streaming es capaz de soportar 600 clientes sin sufrir tampoco un servidor de 4 GB de memoria esta tecnología supone una revolución en ese aspecto realmente tú tienes que servir los datos que no te recoja de bases de datos de otros sistemas de múltiples aplicaciones los recoge los envía una sola vez los clientes los recogen los procesan como objetos en memoria y solo devuelve las modificaciones cuando es necesario de nuevo una sola vez estamos hablando de que la capacidad de proceso que tiene hacemos uso pleno de la capacidad de proceso del cliente manejando datos en tiempo real sin penalizar en absoluto lo que es la usabilidad y el real time de temas pues como múltiples canales en este caso llamadas de voz mailing chat y demás con bueno con todas las ventajas que ha comentado César de plena la utilización de los componentes realmente una vez realizada esta arquitectura con la parte del streaming el añadir un canal más no supone prácticamente esfuerzo y todo esto gracias a esta arquitectura de WebSockets ¿no? Volvemos a la presentación para finalizar con finalizar con un resumen ¿no? de todo lo que hemos ido presentando y todo lo que hemos ido contando realmente cuando hablamos de de full stack de lo que ofrecen estas arquitecturas Javascript bueno pues en entornos corporativos es una ventaja competitiva muy importante estamos hablando de que tanto con implementaciones parciales como con totales se consiguen sobre todo en aspectos de rendimiento grandes mejoras ¿no? estamos hablando de casos de reducir un proceso de contratación de un momento dado de 12 minutos a 2 ahora mismo estas arquitecturas y este lenguaje suponen una ventaja competitiva muy importante pero en un futuro que no está no muy lejano ya va a ser un tema de necesidad ¿no? cuando se haga una imposición del mercado lo que ahora mismo es ventaja pues se convertirá en necesidad esta arquitectura realmente en entornos corporativos sobre todo en grandes aplicaciones en entornos de alto rendimiento disminuye muchísimo el coste de implementación de la funcionalidad aumenta muchísimo el rendimiento y al final lo que nos interesa todo ¿no? aumenta el retorno de inversión minimizan costes ofreciendo mejor experiencia tanto a los usuarios como bueno a nivel de de lo que viene a ser presupuesto es muy importante conocer las distintas soluciones los distintos frameworks las distintas posibilidades de implementación las arquitecturas es muy importante todos los frameworks de los que hemos hablado y muchos de los que no hemos hablado tienen sus matices no es buena idea utilizar en un momento dado angular porque esté muy extendido o no de porque esté de moda hay que conocer realmente las peculiaridades lo que se pretende con ellos para poder dar la solución más adecuada en cada caso y eso es algo que bueno pues que sí que hay que ser muy aséptico en cuanto a la tecnología sí que hay que conocerla muy bien para saber cómo encajar las piezas para obtener el mejor resultado en cada caso en AT Sistemas tenemos un centro experto de arquitectura JavaScript es un grupo de personas que tienen una dedicación específica reservada a temas de I más D a temas de comparativas de stacks de análisis de frameworks esto hace que realmente tengamos un conocimiento muy temprano de los frameworks muy exhaustivo que seamos capaz de detectar en qué casos es más conveniente utilizar uno utilizar otro cuándo aportan más con qué integraciones aportan más cuándo no es más conveniente usarlos y vamos incluso muchas veces más allá en temas de innovación estresamos estos frameworks jugamos con ellos en fases de beta hacemos pues bueno pues como hemos hecho con Angular Base vamos a meter WebSockets en Angular todo este tipo de cosas y fruto realmente de todo lo que estamos hablando del centro experto de nuestra reserva de tiempo del conocimiento de los frameworks de esta inversión en innovación pues son las soluciones de las que hemos hablado como Angular Base o en un futuro React Base o Polymer Base muchas gracias por su atención esperamos que este webinar haya resultado atractivo y bueno sin más le voy a ceder la palabra a mi compañera Natista pues muchas gracias Jorge y muchas gracias César no hemos terminado el webinar todavía porque estamos aquí para responder a vuestras preguntas hemos ido recibiendo alguna pero os animo a que envíéis más preguntas a través del chat que tenemos todavía unos 20 minutos para poder dedicarle este tiempo a todas vuestras dudas entonces vamos a ver aquí hay una pregunta muy concretita que nos plantean ¿cuál sería la diferencia entre componente y web component? vale componente al final es cualquier secuencia de código que es reutilizable que tiene una funcionalidad concreta y es reutilizable web component es un estándar es un estándar definido por el W3C es un estándar definido por el W3C y realmente pues implica una serie de forma de codificación de reutilización de implementación y es universalmente aceptado por los navegadores mientras que los componentes están diseñados como cada framework especifique sin esas pautas ¿no? de acuerdo más preguntas una vez adquiridos los conocimientos en Javascript nativos ¿es fácil conocer los distintos entornos de desarrollo? es decir ¿cuál es el esfuerzo que habría que realizar en formación? en este caso si realmente tienes un conocimiento un desarrollador que adquiera un conocimiento real y elevado en Javascript nativo ir adaptándose a los diferentes frameworks le es relativamente fácil a ver relativamente fácil estamos hablando de poder empezar a meterse en el framework en quizás un par de semanas y empezar a desarrollar con él a nivel productivo en menos de un mes ¿no? cuantos más frameworks conozcas la mayor ventaja es que es más fácil desadaptarte a otros porque realmente la forma en la que encaran las funcionalidades y cómo hacer las cosas acaba siendo relativamente similar entre ellos más preguntas hola ¿qué framework recomendáis para una tienda online realizada en Magento? ¿sería sencillo implementarlo? Bueno esta pregunta es un poco difícil de contestar ya que las posibilidades digamos que son infinitas es decir depende mucho de los requisitos en este caso de esa tienda online para poder definir un framework en particular en este caso para definir un framework pues probablemente lo mejor sea que a través de nuestra compañera Ana Trisca o a través directamente del departamento de contacto del departamento comercial de AT-Sistemas conceptemos una cita para ver específicamente las necesidades y así estudiar de esta forma el 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 framework más adecuado para su caso a ver la respuesta de César es la más políticamente correcta es cierto que cada caso habría que analizar temas de volumetría de rendimiento de concurrencia de necesidades reales de gama de producto una serie de cosas pero a bote pronto por dar una respuesta un poquito más bajar más barro en temas de de commerce al final react una combinación una combinación de react con otros frameworks es muy recomendable por tema de eso que al final tiene especial relevancia en estos casos bien más preguntas respecto al intercambio entre el back y el front se dijo que solo se envían actualizaciones de los objetos solo lo que cambia ¿esto es de un framework específico? no se puede implementar en múltiples frameworks realmente lo que estamos haciendo es toda la capa de node que está conectada a todos a otros piezas back que hay detrás está enviando en streaming todos los objetos nuevos que le van entrando a través de todo lo que le vaya entrando y son los objetos los que lo reciben y los que reenvían al back para que se almacene en base de datos o en la aplicación correspondiente las modificaciones sobre esos objetos esto simplifica mucho la conexión entre el back y el front pero no es propio de un framework ahora mismo está hecho con angular base pero podría estar hecho también con otros frameworks bien hay muchas preguntas vamos a seguir a ver si contestamos a todas hola me gustaría saber cómo gestionáis los web sockets en este proyecto concretamente si habéis usado socket.io con framework o uno similar como framework o uno similar perdón si a ver en este proyecto en particular realmente la necesidad de utilizar web sockets pues es inherente al mismo así como la tecnología en la necesidad de utilizar angular ¿vale? esto que quiere decir lo que quiere decir realmente es que efectivamente hemos utilizado socket.io como base ¿vale? pero dentro de angular base socket.io sea adecuado para que realmente sea específico y se acople realmente a las necesidades de este proyecto y realmente a las necesidades que podemos tener en otros proyectos similares a través de angular base pero vamos la respuesta corta digamos así es que sí hemos utilizado socket.io como framework de web socket pero la respuesta larga es un poco más compleja digamos así a ver yo aprovecho ya y me doy una pequeña cuña publicitaria angular base va a ser liberado en fechas muy cercanas porque es totalmente pensós y realmente lo vamos a poner a disposición pública entonces ya ahí se podrá acceder a todo lo que incluye más preguntas ¿cómo se soluciona el problema del SEO en angular JS? bueno pues hay distintas implementaciones y soluciones realmente utilizando angular JS exclusivamente es muy difícil de solucionar por decir imposible utilizando ciertos recubrimientos bien en back bien en front bien en frameworks intermedios sí que hay soluciones pero aquí sí que hay que estudiar cada caso o sea no es no hay una respuesta fácil de hecho una de las soluciones más extendidas es utilizar angular para el modelo vista y utilizar react para los componentes efectivamente de hecho completando un poco la respuesta de Jorge Google como tal no ofrece este SEO de forma natural en angular es decir nosotros desde angular base no hemos implementado un sistema de SEO para angular JS porque se supone que angular 2 en angular 2 Google ya va a introducir esta nueva digamos esta necesidad del mercado para ello cuando un un proyecto o un cliente tiene una necesidad específica de SEO nosotros no recomendamos utilizar angular como framework en este caso principal para el modelo vista sino que recomendamos utilizar framework tipo por ejemplo como bien ha comentado Jorge React bien ¿se pueden aportar o documentar y o documentar la comparación de la arquitectura tradicional versus la Javascript eso de las diferencias 200 500% si son diferencias medias que hemos sacado de de distintas estadísticas que googleas vamos y de nuestra experiencia particular en varios clientes si que hay casos muy documentados pero oscilan mucho si que los rendimientos en muchos casos son superiores a los que hemos mostrado estamos hablando de lo que hay documentado en Paypal de lo que he documentado en Amazon también en otro proyecto en otro blog que tienen ellos y me suena también en algún otro sitio no sé si LinkedIn en la parte mobile cuando cuando hizo también son hay documentados casos cada caso dependiendo del del rendimiento que necesiten obtiene distintos un redes de mejora pero todos los que o sea todos los casos que hemos encontrado documentados y que no conocemos son superiores al dato que hemos dado bien más preguntas vamos a ver que hay muchas existen entornos de desarrollo avanzados y potentes para Javascript al igual que para otros lenguajes sí hay hay muchos nosotros en concreto después de haber visto unos cuantos bueno vamos a hacer publicidad utilizamos WallStore sí vale pero sí que hay sí que hay ideas especiales especialmente orientados para Javascript bien ¿tenéis alguna referencia de integración de un full stack Javascript con mecanismos corporativos de seguridad? sí a ver un sí muy rápido tenemos bueno pues por supuesto los frontales presentan muchas soluciones de temas de no solo vulcanización de minificación me imagino que la pregunta va más orientada a temas de SSO de tokenizado para el acceso sí sí tenemos distintas implementaciones además con sin tokenizado en algunos casos incluso con cookies por requisitos del guión pero sí sí si hay varias soluciones de implementación de este tipo de políticas de seguridad con aplicaciones corporativas que entiendo que es por ahí por donde iba sí había una segunda pregunta que era ¿y con procesos complejos transaccionales en el backend? sí con temas de efectivamente ahí en ese tipo de casos es cuando es especialmente adecuado el tema de utilizar frameworks back como middleware por decirlo de alguna forma es mucho más barato en esfuerzo en proceso real en tiempo real el hacer cacheo de ciertos resultados en la capa del middleware de Javascript que en back sobre todo si hablamos de sobre todo si hablamos de mainframe ¿no? de MIPS ¿qué capacidad de reutilización hay también de este procesado en mainframe? pues no siempre la hay si hablamos de catálogos de productos el cacheado de este tipo de datos es muy fácil muy elevado y muy reutilizable si hablamos de datos de una cuenta corriente concreta de movimientos pues no es tan cacheable y tan reutilizable entonces cada caso requiere su estudio pero en este tipo de situaciones sí que este recubrimiento no cualquiera que llegue históricamente a decir no te preocupes todo tu mainframe lo vas a sustituir java todo tu mainframe lo vas a sustituir .net bueno pues eso es pensar un poco ser un poco utópico ¿no? bien ¿hasta qué punto es determinante la estructura de la aplicación según el framework que se utiliza? ¿qué frameworks son más flexibles y cuáles más rígidos? bueno frameworks contipados son más rígidos como por ejemplo React obligan a a incluir más bueno más rígidos es que es un concepto muy sí no es exactamente rigidez la rigidez no es exactamente algo que defina javascript o sea javascript de hecho es el lenguaje más flexible que existe aquí el tema es nosotros lo que hacemos lo que intentamos es mantener una arquitectura que está basada en flux realmente para angular base por ejemplo ¿vale? esto es un ejemplo que estoy poniendo ¿utilizamos flux? no utilizamos una arquitectura basada en flux realmente no hay ningún framework como tal que sea rígido en cuanto a la arquitectura que decidas que decidas utilizar lo que sí que es importante es que esta arquitectura la que decidas a nivel de estructura de carpetas a nivel de estructura de ficheros siga un patrón de forma que al final esto sea escalable ¿vale? y sea fácilmente identificable dentro de proyectos grandes cuanto más grande sea el proyecto por ejemplo más importante ya cobra esta arquitectura y dices vale si solo la estructura de carpetas no cuanto mejor tipificada es esa estructura de carpetas cuanto mejor orientado los contenidos de cada una de ellas más fácil será que grandes grupos de desarrollo coincidan también es aquí muy importante no solo ya Javascript como tal sino las políticas de control de versionado de código vamos de forma de desarrollo en cuanto a ya lo que decía al principio más flexible y más rígido no es no es flexible y rígido la palabra que yo emplearía pero si va por ahí la pregunta sí que requiere porque es un framework tipado un mayor detalle en la codificación React por ejemplo que polimer bien a ver una una última pregunta si no no llegan otras habéis hecho mucho hincapié en el modelo asíncrono podéis detallar algo más cuáles son las ventajas que ofrece el modelo asíncrono frente al síncrono sí vamos a ver tú en una arquitectura tradicional tú tienes que manejar de forma muy expresa y muy específica la codificación de multir realmente voy a hacer esto mientras voy haciendo esta otra cosa pero siempre tienes que esperar a que devuelva las respuestas para poder seguir procesando la forma de ejecución asíncrona es justo lo contrario yo voy ejecutando esto mientras tanto sigo con la línea principal de mi programa y cuando vuelva a lo que he lanzado pues ya reaccionará el evento y seguiré seguiré trabajando es digamos una forma mucho más sencilla de implementar este modelo mucho más es un concepto distinto si siempre has trabajado en programación sincrona tienes que hacer un pequeño cambio de chip para trabajar en programación asíncrona una vez lo has hecho es muy intuitivo trabajar con ello de hecho es una de las grandes ventajas y a la vez inconvenientes como es un poco extraño esto pero la realidad es que no de JS es un al final es un framework de desarrollo llamémoslo así para el back donde todas las llamadas que se hacen son asíncronas eso que quiere decir eso lo que quiere decir es que nosotros cuando se lanza la ejecución en no de JS no esperas una respuesta inmediata esperas que te responda pero no cuando te va a responder esto es muy esto permite una flexibilidad enorme y realmente hace que el escalado de los sistemas sea mucho más gradual pero en función de lo que realmente las necesidades específicas de ese desarrollo es posible que no de JS no sea la mejor opción para el desarrollo precisamente por esto que estoy comentando por esta necesidad de flexibilidad en cuanto a cuando voy a tener una respuesta ¿de acuerdo? En concreto ese es uno de los motivos de que Meteor sea tan popular porque Meteor sí que permite una ejecución lineal dentro de Node entonces para gente que viene de desarrollo más lineal pues es más intuitivo trabajar con Meteor que con otros ¿no? Bueno pues nos ha entrado una última pregunta yo creo que vamos a aprovechar estos últimos minutos ¿habéis comentado que AngularBase es open source? ¿está accesible a través de cualquier repositorio público como GitHub? Lo va a estar lo va a estar en breve queremos tenemos intención de hacer otro webinar para liberarlo y en el propio webinar publicarlo en el GitHub propio de este sistema Muy bien pues muchísimas gracias chicos la verdad es que habéis respondido muy bien a todas las preguntas que han entrado de manera muy rápida y muy numerosas quería agradeceros a todos nuestros oyentes por supuesto por haber estado con nosotros en este webinar como siempre recordaros que hemos grabado el webinar por tanto que lo subiremos a nuestro canal YouTube en próximos días por si queréis desarrollar algún apartado más y aclarar algún punto igualmente pues os animo a asistir al próximo Whatsapp InTech que tendrá lugar el 15 de marzo esta vez tratará de tecnología Oracle concretamente hablaremos de las novedades que introduce la última versión de Oracle ADF Oracle ADF 12C y nada agradeceros de nuevo vuestra asistencia y hasta la próxima a la próxima Gracias.